Hoy nos damos cita en uno de los hoteles más emblemáticos de Marbella, que es el Hotel Meliá Don Pepe, como todos conocéis, y sobre todo en esta parte, aquí a la de la playa, que es conocido también restaurante Calima, que dirige ya hace mucho, pues el prestigioso y reconocidísimo chef de cocina, cocinero Dani García, Dani García oficialmente, pero bueno, todo el mundo le llama a Dani, si él me lo permite, pues yo la entrevista también, Dani, ¿qué tal? Buenas tardes. No, yo creo que Dani, ¿no? Daniel me suena como un poco, no sé, ¿no? Más mayor, ¿no? Y yo, bueno, me sigo considerando un chaval, o sea que, si es Dani, mucho mejor, ¿no? Sí, es que lo eres, que empezaste con 18 años, empezaste muy joven, sigues siendo joven, pero la trayectoria es muy larga. No sé cómo te vino a ti esa influencia de la cocina, no sé, fue por tu madre, por tu abuela, por Kimf, que te vino a ti esa afición por la cocina. Oye, es una cuestión familiar, ¿no? A pesar de que profesionalmente no había nadie en mi casa que se dedicara, ¿no? Al mundo de la cocina, de la restauración o de la hostelería, ¿no? Pero sí es cierto que siempre, sobre todo fines de semana y cualquier fiesta, siempre nos reuníamos, tanto mi familia como el reo, o sea, tanto como mi padre, mi madre, como el resto de la familia, entrono a una mesa y siempre se hacía algo especial, ¿no? Por lo tanto, la verdad que el hecho de cocinar se me pegó, ¿no? De mi abuelo y de mi madre. Sin pensar en ningún momento, ni con 11, 12, 13 o 14 o 15 años, ¿no? Que quería ser cocinero, ¿no? Yo ya, eso ya, verdaderamente, empecé a pensar los 16, ¿no? Me gustaba, era una salida, no quería ir a la universidad y estaba en COU, y al final, bueno, pues empezó, o sea, la Escuela Sería de Marga llevaba un par de años y empezó a tener mucho nombre y, bueno, vi una buena oportunidad y una buena salida y, bueno, tampoco imaginé nunca que de verdad tenía 17 años cuando empecé y no sabía realmente si me iba a gustar mucho o poco, ¿no? Pero, bueno, nada más que empezar la Escuela Sería el primer año sí que me di cuenta de que era lo que me quería dedicar, ¿no? ¿Recuerdas mucho de esa etapa? ¿Tienes mucho recuerdo? ¿Con qué te quedaría de esos estudios, de lo que aprendiste? Bueno, a pesar de que me han pasado muchísimas cosas, ¿no? Desde aquellas épocas a ahora, sí que es cierto que tengo un buenísimo recuerdo, ¿no? De toda esa etapa, ¿no? Sobre todo en la Escuela de Auxelería, ¿no? Luego ya todo ha sido más rápido, ¿no? Ya tengo a lo mejor recuerdo incluso más vago de mi época de ronda que de la Escuela de Auxelería. De la Escuela de Auxelería, sinceramente, sí que tengo todavía los recuerdos como muy recientes. También porque era la primera vez que cogía un cuchillo, porque era la primera vez que limpiaba un cordero, porque era la primera vez que limpiaba una lubina, ¿no? Y al final eso ha sido prácticamente lo que he hecho el resto de mi vida, ¿no? Por eso tal vez el recuerdo de la Escuela de Auxelería lo tenga casi más reciente que incluso otros que son años posteriores, ¿no? A ver, has trabajado en muchos restaurantes y todo de prestigio de categoría y me gustaría saber cómo fue ese cambio, ¿no? De la cocina que habías aprendido en su día a, bueno, pues el cambio que diste tan radical con la cocina de nitrógeno, ¿cómo surgió? Bueno, ha sido una evolución rápida porque verdaderamente si dan la vista atrás han sido pocos años, entre comillas, ¿no? El cambio tan solamente es radical, pero sí es cierto que dentro de lo que cabe ha sido una evolución lógica, ¿no? O sea, en la Escuela de Auxelería durante dos años aprendes un poco lo que son las bases de la cocina en todos los sentidos. Una cocina sobre todo un poco francesa, pegada a lo que en aquel momento se hacía. Luego de ahí pasé a Martín Berasategui en el País Vasco. Martín Berasategui en aquella época era un 2 de Estrellas Michelin. Y ya es cuando vi lo que era coger la cocina tradicional y llevarla un poco a su terreno y hacer cosas más modernas, ¿no? En aquella época, bueno, me acuerdo de una jorriera de bacalao, pero ya con espuma de patata, ya se hacían cosas, te hablo del año 97, ya se hacían cosas relativamente modernas, ¿no? Basadas en la tradición. Y yo creo que esa evolución, esos 3 años, ¿no? El año que sube Martín Berasategui y los 2 años de la Escuela de Auxelería son los que al final han marcado mi carrera, ¿no? Frente a los años, lógicamente, un poco de aprendizaje, entre comillas y sin saberlo, de mi madre y de mi abuela, ¿no? O sea, entonces verdaderamente al final metes todo ese cóctel en una coctelera y sale lo que hoy día hacemos, ¿no? ¿Tu plato preferido? Pues soy mucho de ajo blanco, de gazpacho, de pescado frito, o sea, de platos tradicionales un poco lo que me gusta. Básicamente todo, ¿no? Unas conchas finas, unas coquinas, yo qué sé, ¿no? Es que soy muy... Un chanquete cuando se podían, ¿no? La verdad que lo he hecho de menos, ¿no? Es lógico, ¿no? Porque hay que hacer cosas sostenibles, pero bueno, bien es cierto que lo he hecho bastante de menos, ¿no? Y la compra, bueno, no suelo hacerla, lógicamente. Aunque es una cosa que me apasiona, apasiona ir al supermercado, sobre todo en plan familiar, pero bueno, por suerte o por desgracia, es una cosa que no... Más por desgracia que hago poco, ¿no? Cuando lo has hecho y tal, en plan familiar, ¿por dónde empieza? Por un cocinero que entiende todos los productos, ¿por dónde se empieza? Yo soy un tío muy normal, o sea, quiero decir, una cosa es cuando estás vestido de cocinero y cuando estás sirviendo comida en el restaurante y cuando compras en el restaurante, ¿no? Que tienes una responsabilidad súper grande, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Porque al final cuesta un dinero venir aquí a comer y la gente quiere un producto de calidad y es lo que nosotros damos, ¿no? Y otra cosa es tu casa, ¿no? Yo creo que soy una persona totalmente diferente con la chaquetilla de cocina que sí la chaquetilla, ¿no? No quiero maltratarme, ¿no? Cada día, ¿no? Ni quiero ir a un restaurante y estar analizando absolutamente todo lo que pasa a mi alrededor. Quiero disfrutar, ¿no? Y cuando voy a la compra, cuando voy a comer a cualquier restaurante, soy Dani García, pero no el cocinero, sino la persona, ¿no? Y de verdad que eso es una cosa que he controlado muy bien con los años. Dejo de analizar absolutamente todo y lo que hago es disfrutar, ¿no? Y en una compra lógica en tu casa, pues lo que hace básicamente es comprar las cosas que te gustan, ¿no? Oye, aquel queso, aquel fuet, pero cosas usuales, o unas palatas chips, ¿no? Que todo el mundo compra en su casa, ¿no? Porque no tienes una línea, voy a comprar primero la verdura, o la fruta, o la especia, o no ese... No, depende mucho del lineal del supermercado, ¿no? Yo creo que al final, claro, lógicamente, o sea, cuando tú entras, yo creo que siempre vas asustando del principio al fin, ¿no? Y depende del supermercado que vaya, si lo primero es que te encuentras, pues, en la panadería, por ponerte un ejemplo, pues, empiezas a comprar el pan, ¿no? Pero si lo primero que te encuentras es la verdura, que suele ser lo lógico, ¿no? O sea, verdura, fruta, etcétera, etcétera, pues empiezo por ahí, ¿no? No llevo un orden exhaustivo, ¿no? Dani, eres glotón, ¿te gusta comer? Fua, demasiado, ¿no? Ahora sufro un poco porque he conseguido adelgazar un poquito y la verdad que mantenerme de cuesta. Hoy, precisamente, es un día duro porque también hay días en los que me entra mucha más hambre, no sé por qué, y tengo más ansia y más ganas de comer, hoy es un día de eso, ¿no? Y es intentando aguantarme como puedo, pero al final acabo, vaya, o sea, imagínate, ¿no? Teniendo tan a mano tantas cosas, pues, me es muy difícil el hecho de no actuar como un glotón, que en el fondo lo soy, ¿no? Daniel, tenemos que hablar de tu reconocimiento como premio de gastronomía, Estrella Michelin 2, Estrella Michelin, tu libro, La estrella en el bulevar de la fama, Bueno, ¿cómo has tomado, siendo tan joven, tanto reconocimiento, ¿no? Que eres de los cocineros más jóvenes tan reconocidos, con tantos premios, esos son algunos de ellos, ¿no? Aunque hay muchos más. Bueno, no sé, tampoco es una cosa que me planteo cada día, ¿no? O sea, no me levanto pensando cuántos premios me han dado y qué responsabilidad tengo encima, ¿no? O sea, me levanto realmente, no sé, intentando disfrutar un poco de lo que hago y punto, ¿no? O sea, lógicamente, sí tienes esa responsabilidad por algunos premios que la gente, lógicamente, cuando vienen al restaurante quieren que sea a la altura, pues las dos serían Michelin o todos los premios que me han dado en torno al mundo de la gastronomía, tanto el premio nacional de gastronomía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bien es cierto que es una cosa que, no sé, que encaja de una manera natural, ¿no? O sea, antes un poco fuera de cámara lo hablábamos, ¿no? O sea, yo no sé, ¿no? No le presto la atención a lo mejor que debería o me es... No quiero rezarle tampoco importancia, ¿no? Ni quiero parecer que me da igual, ¿no? Porque no es cierto, ¿no? Pero sí es cierto de que, bueno, oye, Sanga y Hilo encaja de una manera natural, pero yo creo que al final la profesión de cocinero tiene una cosa muy compleja, ¿no? Y es que todo ese tipo de cosas tienes que demostrar cada día, ¿no? Y como eso lo tienes que hacer y lo tienes que seguir haciendo en el restaurante cada día, pues, bueno, tampoco es una cosa que le preste, como te diga, mucha atención, ¿no? Tu libro. Vamos a hablar también un poquito de tu libro. Dale, que a mí me apetece mucho, que es un libro que ha tenido mucho éxito. No sé si estás pensando en escribir otro, estás ya en ello. Bueno, he hecho muchos libros también en los últimos años. El último, ¿no?, pues era un poco más especial porque era con mi madre, cocina casera. Y, bueno, siempre cada cierto año me gusta hacer uno de calima, de alta cocina, de lo que hemos hecho. Y, bueno, el próximo libro que haga seguramente hay dos que tengo pensado. Uno con mi hija y comida para niños, que me gusta muchísimo, lógicamente, porque lo vivo cada día. Y otro es un poco la evolución de calima y la evolución no es la de alta cocina, ¿no? Pero, bueno, tampoco... O sea, lo bueno de los libros es que nunca hay prisa, ¿no? O sea, oye, están ahí. Lo puedes hacer hoy si puedes, o el año que viene o el otro, ¿no? Otro que me apetece hace mucho es el de Nueva York, el de Manzanilla. Sí que hay muchas recetas curiosas y un híbrido, ¿no? Y un lenguaje nuevo y diferente también para nosotros y que me apetece mucho, o me apetecería mucho hacerlo, ¿no? Pero, bueno, también es una cuestión de tiempo y ahora mismo la verdad que no me lo... Ni me lo planteo ni he abierto una carpeta, ¿no? Normalmente cuando quiero empezar algo, abro una carpeta en el ordenador y ya poco a poco voy metiendo cosas, ¿no? Pero por ahora ni siquiera he abierto esa carpeta, ¿no? ¿Te has dedicado algún plato a tu hija, a tu madre, a tu esposa? ¿Te has dedicado algún plato? Bueno, le dedico el pensamiento y el cariño de cada día, ¿no? O sea, yo creo que al fin y al cabo es lo más importante. Pero, bueno, siempre sí, ¿no? Siempre hay cosas, ¿no? Sobre todo en la época de Ronda, pues tanto a mi mujer como a mi hija, que recuerdo un plato que era la leche con galletas, que hicimos un helado de galletas, que fue cuando nació mi primera hija. Y, bueno, recuerdo que estaba en el hospital la noche antes de nacer y a mi mujer le trajeron un... Lo que es un migao, vaya, viene siendo un migao. Y yo aquel día me había llevado libros de cocina, pues para pasar un poco la noche, ¿no? En el hospital típica. Y vi aquello y dije, o sea, voy a hacer un postre de leche con galletas, ¿no? Un poco también al final siempre, lógicamente, hay homenajes, ¿no? Y a mi madre y a mi abuela, por ejemplo, en muchísimos platos. No hace falta un homenaje en concreto, ¿no? Sino conceptualmente, lógicamente, cualquier ajo blanco que haga, cualquier gazpachuelo, cualquier cosa, ¿no? Que haya comido un poco en la infancia, no deja de ser homenaje a ellos, ¿no? ¿Tus proyectos? Bueno, soy mucho más tranquilo. Bueno, no es que soy mucho más tranquilo, es que necesito estar un poco más tranquilo, ¿no? Y verdaderamente ahora nos basamos un poco en Calima, que es la alta cocina, aquí en el Don Pepe, que además estamos muy felices de estar en un hotel así, sin duda, y que sin duda, sin las familias Carreras, sin Sol Melea, y sin la dirección del hotel, sin Sat, pues ese restaurante probablemente no existiría. El Catering, lógicamente, que es la segunda pata, que, bueno, llevamos bastante un año empezando a trabajar y ya ese año con bastante más actividad. Y luego Nueva York, ¿no? Lógicamente, Manzanilla, pues, es un restaurante de 600 metros. En Park Avenue, la Gran Manzana, ha sido un sueño. Y son las tres cosas que ahora mismo quiero verdaderamente enfocarme, ¿no? O sea, luego ir haciendo cosas, lógicamente, porque ahora abriré una cosa pequeñita en el aeropuerto y tal. Entonces, que a lo mejor te digo eso y ves cosas y me dijo que no iba a hacer nada más, ¿no? Sí, hay pequeñas cosas, ¿no? Pero verdaderamente queremos centrarnos en nuestros tres grandes pilares, ¿no? Que es el restaurante de Alta Cocina, el Catering y Nueva York, ¿no? Entre los cocineros, los amigos más cercanos del mundo de la cocina, los che, ¿os solís dar recetas, os pedís así, a ver esta receta, no sé qué, ¿habláis de estas cosas cuando os reunís? No, más de, bueno, antiguamente hablábamos más de recetas, hoy día hablábamos más de crisis, ¿no? O sea, de cómo funciona uno, cómo funciona otro, ¿no? No, pero bien es cierto que España, o sea, el mundo entero mira la vanguardia gastronómica y mira España, ¿no? O sea, y eso ha sido posible por muchísimas cosas, una de ellas, lógicamente, pues por Ferran Adrià, ¿no? Que es un tío, es único, ¿no? Y es un poco, yo siempre digo que es mucho más que Messi a la cocina, para que la gente lo entienda de una manera rápido. O sea, Messi al fútbol no es lo que es Ferran Adrià a la cocina, ¿no? O sea, que podemos imaginar la, 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 o sea, no solo la proyección, sino lo que ha dado Ferran Adrià a la cocina, ¿no? Y esta punta de lazas ha servido para que muchísimos cocineros españoles lo siguieran, ¿no? Pero yo creo que una de las cosas más importantes, sin duda, ha sido el hecho de compartir, ¿no? O sea, antiguamente, bueno, no te digo tan antiguamente, te hablo de 14, 15 años, muchísimos cocineros se escondían para hacer, o sea, el jefe de cocina no daba el secreto al ayudante, ni al jefe de partida, etcétera, etcétera, se escondía, hacía sus cosas, claro, claro, ¿no? Y lo más, y lo más complejo lo hacía solo el jefe de cocina, ¿no? Hoy día no pasa eso, ¿no? Yo siempre tengo un archivo, yo creo que con casi todas las recetas de los restaurantes españoles, igual que ellos tienen la mía, ¿no? O sea, y yo creo que eso ha sido lo más bonito y ha sido lo que ha hecho posible que la, que España sea hoy día donde sea, ¿no? El hecho de esa evolución de compartir y hablar, o sea, nosotros no tenemos ninguna vergüenza, o sea, entre todos nosotros, vaya, ¿no? Y una cierta complicidad, ¿no? Porque hay muchas veces que incluso del buji nos han llamado para ir a una receta y nosotros llamamos a ir, o sea, yo creo que eso, además, es muy positivo y es algo que deberíamos aprender, yo creo, que en otros ámbitos profesionales incluso, ¿no? Y que la cocina en ese sentido lo ha hecho muy bien, ¿no? Sí, que cada mesillo tiene su librito y cada uno le da su toque personal, ¿no? Hombre, luego tiene su personalidad, nosotros somos andaluces, hacemos las cosas de nuestra manera, tenemos otro producto diferente al que puedan tener en un restaurante en Cataluña, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero bueno, eso es lo más bonito, aún así la misma técnica, y yo creo que al final lo que se pasa son las técnicas, ¿no? Las técnicas y los conceptos, ¿no? Y a partir de ahí cada uno pues lo hace a su manera, ¿no? Bueno, Calima, ¿qué es donde estamos para esta temporada? ¿Habéis cambiado algo de la carta? ¿Qué platos, por ejemplo, hoy vamos a degustar alguno de tu mano? ¿Me puedes adelantar? Bueno, hemos democratizado un poco la alta cocina, yo creo que ese es un poco el objetivo también de ese año, ¿no? Yo creo que también en los últimos años, no solo Calima, sino los restaurantes de alta cocina han sido muy dictatoriales, ¿no? O sea, eran restaurantes en los cuales yo entraba y básicamente había un menú o un menú, o sea, no había otra posibilidad, ¿no? Y bien es cierto de que hay muchos motivos, muchas circunstancias, no solo la crisis, ¿no? Hay gente que dice, bueno, claro, es que la crisis te ha hecho cambiar conceptualmente. Sobre todo me ha hecho cambiar conceptualmente Nueva York, no sé, ese invierno en Nueva York me ha hecho ver las cosas de otra manera totalmente diferente, punto número uno. Y punto número dos, bien es cierto que hemos desoído muchísimas opiniones de clientes de los cuales querían venir tres veces por semana, cuando se van aquí de vacaciones, pero claro, con un menú solo, pues venían una, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, hoy mismo es una noche en la cual hay 40 comensales y de ellos dos meses son repitiendo la semana pasada, ¿no? O sea, y eso es una cosa que habíamos perdido y que no teníamos, ¿no? La gente a lo mejor, hay gente que sí, hay un grandísimo porcentaje de gente que quiere el menú de gustación y quiere comerse 20 cosas, 25 y tal. Pero hay otra gente que por una cuestión fisiológica incluso, oye, que no le apetece, no puede, no le entra o le sienta mal comerse un menú entero, ¿no? Y si quiere comer uno, dos, tres platos. Y es lo que hemos hecho un poco, ¿no? Democratizar y dar la libertad. Igual que antiguamente solo nosotros teníamos la libertad y el comensal, ¿no? Ese año hemos dado la vuelta y hacemos básicamente lo contrario, ¿no? Y queremos también un poco, después de haber martirizado, entre comillas, ¿no?, al cliente de esos últimos años, ese año queremos darle la libertad al cliente de cada lo que quiera, ¿no? Entonces existe la carta de nuevo, seis años después, ya hacía seis años que no teníamos carta, y no solo existe la carta, sino que existen medias raciones y existe la posibilidad de hacerte el menú que a ti te dé la gana, tanto raciones como en medias, como en parte del menú y terminando con un termine, como el menú, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy día existen seis, siete posibilidades en Calima y seis o siete maneras, de hecho la carta lo pone, ¿no?, escrito, ¿no? O sea, al final cada uno, y por su cultura, por su forma de ser, elige comer como quiera, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho este año en Calima, ¿no? Dar la posibilidad de que elija comer lo que quiera, ¿no? Pues la verdad es que tenemos que finalizar la entrevista, que estás tú, comensales, deseando también saludarte y felicitarte. Felicitarte, yo estaría todo el día hablando contigo porque realmente, como dice el refrán, algo tendrá el agua cuando la bendice y ahí están los reconocidísimos premios de Dani García. Felicidades, dada. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros.